Con la amenaza de realizar movilizaciones y bloqueos carreteros durante la semana siguiente, integrantes del movimiento indígena Región Zacapu exigieron al gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, cumplir con un pliego petitorio suscrito desde el año 2015. Es donde no entendemos las organizaciones, cómo es que quieren mejorar la educación, si en el momento que uno le pide por la vía del diálogo, ellos no atienden nuestras propuestas de necesidades. En esta ocasión le manifestamos que están funcionando cuatro telebachilleratos en la Región Zacapu y hasta el momento el gobierno no apresura los acuerdos que iniciamos en un momento dado. En rueda de prensa, el dirigente regional del movimiento indígena Región Zacapu, Francisco Alonso López, demandó que el gobierno del estado cumpla con los apoyos que ya se habían prometido. Estas son varias, son proyectos productivos que nuestra gente requiere, son los centros de educación de telebachilleratos en la Región Zacapu y otras necesidades más que están en este pliego petitorio, compañeros. No entendemos por qué el gobernador, sabiendo que le hemos salido al paso cuando ha ido a Zacapu al menos 800 militantes del movimiento, no entendemos por qué no atiende las peticiones de nosotros. De esta manera, Francisco Alonso López invitó al gobierno estatal a abrir una mesa de negociación. En el asunto de los telebachilleratos, son 12 maestros, se les están debiendo 8 meses, 8 meses a esos 12 maestros, entonces estamos hablando de 80 mil pesos por cada docente, 80 mil pesos porque han pasado 8 meses. Cabe mencionar que este movimiento está respaldado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y los normalistas. Con imágenes de Óscar Carabajal, Milena Suastegui, Grupo Mármore Informa. Gracias.